Arpa Maestro Aromas de un ser feliz Este sol es tu sol Para todos su calor Compartamos el azul Libre de este cielo libre A fe como una vez mi Qatar Y nunca podrán detener Su libre vuelo inaprensible Alas que despliegan y se van Batientes hacia el ancho mar Por las riberas del Cali Dios salve mi nacionalidad Aunque se han podido refugiar Los derrotados y otros lares Apierta mis fronteras estarán Para brindar la libertad A quien nos miente la buscaré Por el sacrificio Dinero valiente Serás para siempre libre Venezuela Por amor le rindo honor A mi bandera A mi bandera Ya Gracias ¡Gracias!